En la explanada de la Municipalidad de Camburetá se desarrolló con éxito la Feria de Productores de Semana Santa. La Feria de la Municipalidad de Camburetá se desarrolló con éxito la Feria de la Universidad de Camburetá, en el mercado de Camburetá, en el mercado de Camburetá se desarrolló con éxito la Feria de la Universidad de Camburetá. la explanada pero viní pico lo meto yo guay sí o mí mí o mí me pone interés lo ven de poner interés las cosas perfecto es la invitación a ver la gente fuera pues señores la uva lleva si lo invita a la gente para un amor yo va a ver las cosas ahora en coroía está al mediodía mediodía raza pero después pero en el barrio y campichuelos acá le estamos esperando en la feria camioneta ya tenemos por ejemplo una tira de costilla que está 32 mil kilos costilla que es casero casero pero lechona ya no no es el hecho sino chancho grande ya de verdad pero pero casero 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 es casero de amba el mongarú y esto es el proceso para ganar un apago o de todo para la gb la currero o la casero porque jugó la mandí ojo la batí jugó la verde o cuera de ahí solamente jugó la balanceado sí gb pesa pero sí gente y ve la o consumía la currero o pillata y la diferencia la diferencia bueno ustedes producen pebre cola en la estanchería y o alguno mismo no hay que ver la currero o la tomate y ajo verde o en la almidón hoy la mandí o bueno es la currero de la lomita por anduro o ajena porque pelas y papi guaná loco y de ambos pego pego pe botellita veinticinco mil o menos de ese labio medio litro un no un litro un litro un litro un litro cuoreñandria veinticinco meses casi un kilo loco casi un kilo sí exacto bueno bastante importante también está pero este ingrediente en este caso amba esa pese de la movimiento con este cada vez señalar que esta actividad contó con el gran respaldo del intendente jaime hinterleiner